Ante la pandemia existe aglomeración y nulas medidas sanitarias en el transporte colectivo, asegura Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo, digamos, físico, hemos estado supervisando paulatinamente las diferentes rutas de la ciudad capital y vemos que en la hora pico siempre hay aglomeraciones en las paradas de los autobuses y concerniente también a la falta de unidades. Los que hemos sido consultados a las diferentes cooperativas dicen que están trabajando el 50% de las unidades. ¿Qué es el 50%? Si una unidad de una cooperativa tiene 80 unidades, trabajan con 40, con un margen de 7.5 a 6.5 la frecuencia a llegar a la otra terminal. ¿Qué significa? De que están pasando casi media hora y eso hace que la gente se anglomere en las paradas y los aborde ya bastante saturados. O sea que se está perdiendo el distanciamiento recomendado por la OPS y la OPS. Y por el Intragma no ha tomado ninguna medida tampoco. En este pequeño monitoreo que hicimos, encontramos que la Ruta 6 de otras cooperativas sí tienen medidas, digamos, para paliar, digamos, la pandemia. Como es poner en la subida de los autobuses, no sube sino lleva su mascarilla. También los de Tipitapa y también algunas unidades de Ciudad Sandino. Esto significa que sí hay voluntad, digamos, de los transportistas, de los empresarios del transporte, de brindarle cierta seguridad sanitaria a los ciudadanos nicaragüenses, especialmente en el departamento de Managua. Arriola recomienda que las medidas sanitarias se tomen por lo menos en las cooperativas más grandes. Lo bueno sería que estas medidas que han tomado algunas cooperativas o en algunos casos algunos dueños de autobuses se tomaran en lo global en todas las cooperativas más grandes que tenemos en Nicaragua, especialmente en Managua, que es la Colón, la Parrales Vallejo, la 21 de enero y la cooperativa unitaria. Son las que mayor manejan las cantidades de ruta y deberán de tener las mayores medidas de seguridad y son las que menos tienen medidas de seguridad. O sea, las que manejan menos ruta, como otras cooperativas, no las tienen. Pero, y nos preocupa que las que cubren la mayor ruta de la ciudad capital no las tienen. Y es una mala medida la que están haciendo, sacando la mitad del transporte de unidades, a la hora pico, cuando más se necesita el transporte. Deberá de ser lo contrario. Para Noticias 12, Castalia Zapata.